Los fans no lo pueden creer, después de ser titular durante 13 años de Al Extremo, Juan Barragán decidió renunciar al programa por diferencias irreconciliables, con Verónica Cecilia Palomares Fuentes, productora Al Extremo. Así lo informó Alex Caffey en su columna sin lisonja. El periodista de espectáculos reveló que la productora tanto le llenó el buche de piedritas al conductor que éste ya no aguantó más y abdicó de la emisión en la que siempre fue ejemplo de puntualidad, profesionalismo y entrega. E incluso Caffey recordó que Palomares consiguió lo que tanto anhelaba desde hace un año, sacar a Juan Barragán de Al Extremo. Y tanto lo cansó con menosprecios como quitarlo de un día para otro por meter en su lugar a Ariel Estrada o hacerlo de menos en la transmisión del grito, que su aguante y tolerancia ya no dieron más. De inmediato los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar en los que destacan que Barragán era la clave de Al Extremo. Sin embargo, están confiados que va a encontrar un proyecto mejor debido a su gran talento. Juan Barragán siempre me ha parecido una persona muy profesional, tiene carisma y yo creo que sí conectaba con el público. Y en cambio la persona que metieron en su lugar me parece muy serio y nada simpático para ese programa, pero seguramente le llegará algo mejor a Juan. Las personas merecen respeto, de lo poco que vale la pena en ese canal, pero bueno, encontrará algo mejor. Hasta el momento Juan no ha hablado al respecto. Gracias. Gracias.